Eso lo fuimos descubriendo ahí en la vuelta y sí, es una de las principales riquezas ver cómo nos sobrevivimos como colectivo a pesar nuestro pero además cómo fuimos mecanizando un ejercicio que está buenísimo hacer de honestidad y de charlar y de la discrepancia dura conceptualmente pero con amor sin que eso suene a una cosa como de secta o a los ositos cariñositos y a una cosa extremadamente romántica y naif el amor de poder discutir, de poder decir de poder tener puntos de vista opuestos y diferencias y hasta integrar el enojo o la bronca saludable desde la honestidad con alguien que es tu compañero de vida tu compañera de ruta de hace mucho tiempo entonces el entender los puntos de vista de quien está enfrente y al lado y sosteniendo tu vida es fundamental y bueno, como esa vuelta al carnaval también nos permitió eso la Catarina es un grupo, un colectivo que tiene cerca de 30 personas algunos y algunas que giran en el año y después gente que puede estar solo en carnaval entonces era recuperar el vínculo con compañeros que pueden estar solamente cuando hacemos las cosas acá que hacía de repente, alguno de ellos que hacía 6, 7 años que no participaban o participaban esporádicamente en alguna gira puntual donde podían cruzar, donde podían venir pero había compañeros que no habían salido nunca juntos y que en carnaval que si habían compartido cosas o hecho cosas en el Rex o en el Luna Park o en el Sodre o en las giras pero por ejemplo el zurdo nunca había salido con el Osito o con Agustín Pitaluga con Maxi y estuvo buenísimo redescubrirnos a través de las relaciones viste, con los compas nuevos si tuvieras que definir a la murga no, porque no, pero más allá de eso eso todos lo sabemos la odio pero es extraño lo que pasa es misterioso lo que pasa con Agustín Pitalina es un fenómeno pero porque 7 años que una murga no sale vos decís esto se diluye y se cae en cualquier momento 7 años sin salir pero sin embargo que eso también funcionaba como un miedo para nosotros claro pero manteniendo una estructura como una fuente de laburo en el cual como vos decís giran 30 familias pero por otro lado volver al concurso y estar en la conversa que se abra el telón y saber que la gente le está esperando ¿cómo definís todo eso? bueno lo vivimos con una gran alegría porque más allá de que para la Catalina y de verdad y aunque suene sé que suena a cassette y sé que suena a discurso pero no no me resisto a volver a decirlo porque es la verdad y es nuestra manera de sentir esto es un juego al que jugamos es muy convencido y muy convencida pero a su vez también sabiendo que es exactamente es un juego y lo jugamos hasta que deja de ser juego ¿no? y nunca fue el motor fundamental ni del ni del evento primario de juntarnos como Catalina ni de la decisión de salir cada año pero lo vivimos y lo disfrutamos y además sabemos que en este carnaval tal y como está planteado vos no podés hacer los tablados si no concursás claro realmente y en los hechos entonces bueno había que hacerlo había que volver a jugarlo y si íbamos a jugarlo íbamos a jugarlo bien pero se convirtió en una murga de culto también bueno por un lado sí pero por otro lado también como dice Coco puede sostener esas dos cosas claro la de la fiesta la del cariño más allá del concurso y la del concurso en sí mismo y saber que hay una cantidad de gente que además yo lo entendí muchas de las veces que vine acá y charlé con ustedes cuando la Catalina nos estaba concursando hablábamos de eso y del cariño de la gente y del reclamo de cierta gente que además quería ver a la Catalina no sí en un teatro en invierno sí va y te acompaña y está con el folclore del teatro claro quiero verte ahí como salvando las enormes distancias como en los clásicos de verano sí están buenísimos y ahora vamos a ver que se juega en Miami está bárbaro pero yo la quiero ver ahí en el de campeonato en el de verdad y entendés que hay mucha gente que tiene un amor por eso y está buenísimo y también te lleva ahora llamando también hicieron de alguna manera romper como el esquema habitual y hacer un modelo de negocio diferente porque antes era trabajar en verano y ahora o sea que suceda todo el año irse por todo el mundo tocar en Japón o sea realmente fue un antes y un después la veo la aporta a una nueva posibilidad nosotros pensamos que cuando cuando tiene que ver también con una posibilidad ¿no? hasta de suerte generacional cuando la Catalina tiene esa chance después de haber ganado en el 2005 por primera vez el carnaval un grupo cooperativo de chiquilinas y chiquilines francamente desconocidos que hacían hasta sus propios trajes empezamos a tener la posibilidad de que nos llamaran del interior o que nos llamaran de una cantidad de lugares para tocar en invierno hasta ahí nuestros únicos dos carnavales habían sido esa modalidad ensayar para carnaval terminar juntarnos a comer algún asado tener alguna actuación en el año y ta se terminó cuando empezó esa posibilidad de tener la chance de tener mucho laburo con la murga con lo que hacíamos y la gira nosotros teníamos 20, 20 y pico de años 20 y algo la mayoría oyéndose a vivir solos y solas casi que las primeras experiencias con laburos que capaz que podías arriesgarte a dejar con la gente que tenía laburos y estudios también en un momento muy poco de los gurises y de las gurisas con hijos o con hijas entonces tuvimos una chance generacional de decir bueno, bueno hacemos el intento armamos un colectivo y intentamos que intentamos que esto que nos salva la vida también sea nuestro laburo y podíamos volver con la cola entre las patas a golpearle a la vieja decimos al final me vuelvo al cuartito del fondo o al dueño del súper a ver si nos daba el laburo de vuelta que habíamos tuvimos esa suerte sí, tuvimos como mucho sistema y como mucha voluntad en armarlo y le pusimos muchas horas de vida a eso pero también tuvimos esa suerte a nivel generacional de poder ir a no sé a hacer miles de kilómetros en Argentina realmente sabiendo que capaz que teníamos para comer y un lugar para quedarnos a dormir pero capaz que no o sí pero perdón no te ibas a traer un mango que pudimos ir a hacer esa apuesta porque teníamos la suerte de tener esos años y esas posibilidades también después sí le pusimos como mucha cuando vimos que esa vocación profunda podía transformarse también en una profesión sí nos decidimos y fuimos y ahí contamos quienes tuvimos la posibilidad de hacer esa propuesta con la valentía de una barra que sí que fue que quiso y se la jugó y apostó ¿cuántos idiomas de toda traducción y mirá el espectáculo el viaje con el que hicimos la gira mundial que además en realidad tenía como el contenedor del espectáculo del viaje pero cosas de muchos años fue se hizo la traducción a creo que 15, 16 idiomas sé que ruso japonés chino ¿y llegaste a ver alguna de esas? porque de hecho cantábamos y tenía los estímulos arriba eran muy graciosos aparte de repente te ibas cantando y de repente hacías un chiste tenía que esperar como un delay viste había un delay de la gente que se reía pero lo increíble el viaje para nuestra cabeza empezó antes también con la reunión con los traductores y las traductoras gente que me decía una muchacha que traducía sueco y un muchacho que traducía japonés y que por ejemplo el japonés quería saber exactamente qué era lo que decía porque quería entender el corazón de la metáfora haciendo una metáfora en sí misma el tipo porque acá cuando vos decís no sé decía creo que había estaba traduciendo una cosa de niño del fin del mundo la retirada 2006 decía cuando vos decís ángel de barro estás diciendo niño pobre de alguna manera y sí estaba buenísimo ver cómo desde otro lugar con otra cultura con una mirada completamente diferente entendían y comprendían el corazón de lo que nosotros habíamos querido comunicar y eso fue alucinante y eso fue alucinante en todo el mundo ver que más o menos el bicho humano es cierto que lloramos por las mismas tragedias y tenemos las mismas cicatrices con ciertas diferencias pero a nivel humano mundialmente pero también nos podemos morir de lo mismo y también hay un encuentro en el arte ahí que que está hoy está vivo y a nosotros nos dejó una esperanza no de solamente decir que bueno está para volver porque de hecho hemos vuelto a alguno de esos destinos y volveremos a alguno otro hablando de encuentro ahora ya si ya ya en no sé en menos de un mes en el sodre un mes exactamente un mes exactamente 23 y 24 en el sodre y bueno está buenísimo siempre está en el sodre que es una cuestión que a mí me pone orgulloso como un burguista si no fuera la catalina o cuando hay otros muros que no son la catalina me parece que está buenísimo buenísima la apertura también de la gente de la sala de una sala que está más dedicada a los filarmónicos y a la cuestión más formal y de artistas extranjeros que también tengan la chance de crear la decisión de dar la chance a elencos que hacen cuestión de arte popular y está buenísimo y está buenísimo estar a la altura que no dormirse porque son dos días son dos días si son dos días 23 y 24 21 a 30 de qué nos vamos a reír con qué nos vamos a emocionar espero que de todo y con todo pero bueno va a estar el Defensor de Causas Perdidas el espectáculo de este año que además tenemos en la versión extendida y completa el corte del director digamos pero porque nosotros este año intentamos escribir desde antes escribir un espectáculo más largo para poder ir cambiando rueda a rueda al Teatro Verano preguntamos a los jurados si eso era posible antes de empezar el carnaval nos dijeron que sí y queríamos pelearle un poquito a la repetición si el humor es sorpresa la repetición mata un poco esa sorpresa y bueno por esta cuestión también de las redes y los videos de la Catalina están super vistos por todos lados desde un año que firma un celular en el velódromo hasta los que pasan oficialmente por los canales de la tele entonces bueno intentamos ir cambiando entonces en el Sodre va a estar todo completo el espectáculo seguís contando con Martín sí claro porque a veces cuando no los tenés al resto él te recriminó en algún momento siempre el Spani la Catalina claro pero no tenés a Spani a Cabani me tenés a mí seguro y bueno va Martín y también estamos muy contentos porque es techado el Sodre y va Rafael Cotelo y todos sabemos cuando va Rafa por las dudas es un camino de ida y aunque llueva y si se caiga el coso el Sodre va a estar ahí así que va el Rafa va a estar toda la barra va a mostrar el espectáculo completo y además también hemos ido modificando con las giras este espectáculo desde el Carnaval tiene ya más de 50 funciones desde que terminó el Carnaval hasta ahora entre Argentina y el territorio de Uruguay tiene más funciones que te hablado no, te hablado hicieron pero algunos conjuntos no lo tuvieron y entonces eso hace que esté también como tuñadito y finito a la hora de hacer y con bloques nuevos que nunca hicimos acá y bueno y además después también nos quedaremos y cantaremos alguna cosa más un rato 23 y 24 tenemos que despedirte un brindis un brindis con café o con lo que vos quieras yo tengo con el té y ahí está ¿por qué brindamos? y bueno por esto por los encuentros y la vuelta y esa conexión que tiene la Murga en general con la gente con muchos años más de la Catalina gracias Martín te lo dejo picando no lo contestes hoy lo contestás la próxima vez que venga ¿vuelve la Catalina a 2020? yo tengo todas las ganas perfecto tendremos que ir a hacer una vez a asamblea si quieren ordinaria mandamos un móvil a ustedes las invito para que vean la asamblea y al Coco me invito para que la haga ordinaria ahí está perfecto yo la presento fuerte el aplauso gracias llamando un cardoso nos vamos a la pausa y seguimos bravo bravo la lágrimas la lágrima la lágrima ¡Gracias!